¿Qué es el artículo se introdujo en la Constitución porque fue una demanda de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas del Ecuador, así como de consumidores? El que una Constitución prohíba los transgénicos es único para el Ecuador. En otros países existen moratorias, existen regulaciones que prohíben, pero el Ecuador es el único país en el que se prohíbe de manera explícita los transgénicos. En el Ecuador se introdujo este artículo porque ha habido una conciencia ambiental muy interesante en el sector político, ha habido una movilización de la sociedad civil, ha habido una movilización de los movimientos campesinos, indígenas que son muy fuertes en el Ecuador, pero también ha habido un proceso de concientización dentro de los sectores políticos. A diferencia de otros países, sobre todo en esa época, en el año 2008, que por ejemplo los partidos de izquierda eran desarrollistas, en el Ecuador se creó una conciencia ambiental y una conciencia de que los organismos transgénicos son malos. Nosotros ya teníamos el ejemplo de lo que estaba pasando en el cono sur, por ejemplo Argentina, Brasil, Bolivia, y los asambleístas introdujeron y aceptaron la demanda de la sociedad civil y especialmente de los movimientos campesinos, indígenas, consumidores, ecologistas. Gracias por ver el video.